TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Se complica la situación. Ya son cerca de 4 mil los campesinos que han llegado desplazados al casco urbano de Ituango. Hay 7 casos sospechosos de COVID en uno de los albergues y serias dificultades para atender a los labriegos. Más afectados. A los desplazados se suman más de 500 familias damnificadas por el invierno. Algunas de ellas quedaron a la intemperie. El más grande. Según la Procuraduría, el de Ituango es el desplazamiento de mayor magnitud que se tiene conocimiento en Antioquia. No están solos. 8 toneladas de ayuda humanitaria han sido enviadas a Ituango. La iglesia donará la limosna dominical y organizaciones sociales continúan en la recolecta. VIA ALTERNA La Secretaría de Infraestructura evalúa una ruta alterna para conectar al municipio de Ituango. Por el momento se trabaja en la remoción de los derrumbes. El municipio sigue aislado y hay brotes de especulación. EN PEQUE También, por amenazas de grupos armados, 14 familias se desplazaron hacia el municipio de Peque. A los 91 años, falleció el dirigente liberal, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Bernardo Guerra Serna. La gobernación decretó tres días de duelo. De película, más de 400 millones en efectivo y 12 kilos de oro fueron hurtados en el poblado. Los ladrones se hicieron pasar por policías y funcionarios de una compañía de telefonía y huyeron en 10 motos y 3 carros. En Cocorná, dos muertos y dos heridos dejó accidente de tránsito en la vía a Cocorná, al oriente antioqueño. Alivio Más de 5.000 afectados en Medellín por edificios enfermos no tendrán que pagar impuesto predial hasta el 2023. Avanza El 25% de los antioqueños ya está vacunado contra el COVID-19. Autoridades piden mayor uso de protocolos ante la posible llegada de la variante Delta. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Comienza la Feria Colombia Tex más Colombia Moda, que podrán ver por Teleantioquia. El diseñador Diego Guarnizo es el encargado de abrir la Semana de la Moda Colombiana. A ciegas Una fundación de la ciudad creó el evento Cena a ciegas, en el que personas con discapacidad visual le enseñarán cómo es su día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!